Son of God es uno de tres largometrajes basados en la Biblia que llegan este año a la pantalla grande. Bueno, con un estreno inglés y español, la cinta ocupa el segundo puesto en cartelera con más de 25 millones de dólares. María Salas conversó con el productor ejecutivo del film, el mexicano Eduardo Verástegui. La historia de Jesús es llevada nuevamente a la gran pantalla en una épica de acción a gran escala. Filmada en locaciones exóticas y con deslumbrantes efectos visuales, Son of God sigue al Hijo de Dios desde su humilde origen hasta la resurrección. Voy a destruir cualquier rebelión. ¡Solvamos de la Iglesia de Romano! Bienvenido, Eduardo. Un placer. Un besito. Muchas gracias, como siempre, es un placer estar aquí contigo. El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui, quien ganó el Festival de Cine de Toronto por su película Bella, es el productor ejecutivo de la versión en español. Y ahora eres Jesús, simplemente Jesús. La voz de Jesús, la voz de Jesús en esta película, Son of God, que es un regalo de Dios. Son of God es uno de tres largometrajes que llegan este año a la gran pantalla contando una historia bíblica. El film mezcla aventura, acción y drama. El actor portugués Diogo Morgado es Jesús, Roma Downey, su madre María. Pero no me has dicho cómo haces la voz de Jesús. Estás en la cabina de audio y tienes que decir, Diosito, ayúdame, ¿no? Fue algo muy diferente porque por más que hiciera lo que hiciera, siempre te quedas corto al lado de Dios. Así es que yo estaba muy angustiado porque, bueno, a ver, aquí bajo la voz la subo, aquí que se hace, aquí tengo que transmitir estas emociones. Me ayudó muchísimo, obviamente, ver en el monitor al actor portugués que hace a Jesús. Gracias por visitarnos aquí en nuestro bello canal. Se te quiere mucho. Igualmente, se te quiere mucho y me he recibido contigo.